¡Pues bueno gente! Hoy se viene un gameplay de estos peligrosos que tantos gustan, un gameplay donde tendré que poner la música de Shadow of the Colossus, un gameplay donde lucharemos con dos personajes multifusiones, así que... ¡Vamos! ¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK189, y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams, vamos a hacer una batalla entre el team de Ultra Pinnitch versus el team de Cellboother, así que ¡Vamos! ¡Gameplay complicado este! Me parece que lo voy a perder, pero... Bueno, nunca se sabe gente, nunca se sabe. Venga, vamos a ajustes de batalla, vamos a ver, muy fuerte, locutor 2, transformación sí, y ajuste del mapa, ¿no? Vale, todo correcto como tiene que ser siempre, y jugador 1 versus CPU. ¡Y en batalla PD! ¡Claro que sí, vamos! Voy a divertirme con ellos. Pues nada gente, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Ultra Pinnitch de Dragon Ball Fusions, con 18 barracas de vida, y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPU, escogeremos como personaje principal a Cellboother, con 20 barracas de vida, y los 4 personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio. Estamos en la ISO Hardcore, como yo la llamo, del amigo Xavier DBZ, y aquí gente, los aleatorios son muy importantes, más importantes que nunca gente. Ya que la diferencia entre personajes se nota muchísimo, y aparte es una ISO con barracas de vida adaptativas, y también se nota muchísimo, ya que la vida de los personajes puede ir desde 4 barracas de vida hasta 25. Así que gente, por favor, desearme suerte con los aleatorios que son más importantes que nunca, como bien he dicho antes. Venga, empezamos, escogemos al personaje principal de mi team, que es Ultra Pinnitch, ¿vamos? Por cierto, lo voy a transformar en Ozaru. No, no lo voy a transformar porque entonces rompería la magia del gameplay, no lo transformaré, no. Venga, lo cogemos, normal, color 1 sí. Y venga gente, empezamos con la religión de los aleatorios, por favor, desearme suerte. Venga, el segundo, para mi equipo será normal, color 1 sí. Vale, Saitama de One Punch Man, bueno, 14 barras de vida está más o menos, sí, en la media. Recordad gente, que la media son 14,5, la media de 4 hasta 25, 4 el mínimo de barras de vida, 25 el máximo, es 14,5. Así que Saitama está en el límite, gente, ya que decimales no hay. Así que podríamos decir que es 14, gente. Venga, el tercero, para mi equipo será normal, color 1 sí. Vale, Ares, dios de la guerra, de God of War. Vale, pues 17 barras de vida. Bueno, está bien, no está mal. No está nada, nada mal. Venga, el cuarto, para mi equipo será normal. Cabeza de melón, por favor, color 1 sí. Nah, bueno, Cell, súper perfecto. Es mi personaje favorito, pero en esta ISO es un chusteras, gente. Ocho barras de vida, son muy poquitas. Y encima no tiene más transformaciones. No las tiene. Una lástima, gente. Una lástima. Venga, y el quinto y último para mi equipo será normal. Un milagro, por favor, color 1 sí. Vale, Super Baby, de Dragon Ball GT, con 10 barras de vida. Bueno, tiene más transformaciones. A ver, voy a verlo. Me parece que está el Super Saiyajin 4. ¿Dónde está Baby? ¿Dónde está Baby? ¿Dónde está el amigo Baby? Aquí está. Vale, lo puede transformar en Ozaru. Que no es un buen cambio en esta ISO, ya que hay muchos chetados y le rompen el efecto blindaje. Y sí, Super Saiyajin 4, con 15 barras de vida. Pues no me gusta mi team, ¿eh? No me gusta mucho. Lo escojo de nuevo, gente. Normal, como me ha tocado a mí. Normal, color 1 sí. Y la verdad es que no me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno, tengo mi villano favorito y personaje favorito de Dragon Ball Z. Y mi personaje favorito en diseño de Dragon Ball GT. Sí, sí. Me encanta el diseño de Baby Vegeta. Me encanta, gente. Me encanta. De lo mejorcito de Dragon Ball GT. El diseño de este personaje. Pues bueno, gente. Vamos a ponerle nota a mi team. Ya sabéis que el personaje principal no cuenta. Son los 4 aleatorios. Vale, 14 barras de vida. Está en el límite. 17. Está por encima de los 14,5. 8. Una chusta. Y 10. Que pueden llegar a 15. Hombre, sin contar el personaje principal. Como bien sabéis que no cuenta. Pues, hombre. 14, 17, 8 y 10. A mi team, gente, le daría una nota... Complicada la cosa, ¿eh? De un 5,75. Sí. Un 5,75. Sobre todo porque este personaje se puede transformar. Aunque tampoco no se nota mucho la mejoría. Y si no se pudiera transformar, le daría un 5,5. Un 5,25. O un 5 raspao. No, un 5 raspao no. Porque este personaje está bien. Un 5,25. Si no se podía transformar este. Pero como se puede transformar. Un 5,75, gente. Lo tenemos chungerele. Venga, le damos a fin. Escogemos al personaje principal del team de la CPU. Que es el Bucer. Con 20 barracas de vida. Me duele y todo. Vamos, normal. Colore uno así. Y venga, gente. Vamos a empezar con los aleatorios para el team de la CPU. Venga, el segundo para el equipo de la CPU será normal. Colore uno así. Vale, maestro Roshi. Poder sagrado liberado. 14 barras de vida. Mal. Este personaje es muy peligroso, gente. Y tiene alta imagen de selección, por cierto. Me encanta la imagen de selección, tío. Ojalá todas fueran así. Ojalá. Venga, el tercero para el equipo de la CPU será normal. Colore uno así. Vale. Picoro Dios Namek. Bueno. 14 barras de vida también. 14 barras de vida. Me parece que estos personajes en la anterior ISO. Porque estoy jugando con la última versión, gente. Los primeros vídeos que yo hice. Con esta ISO. Me parece que estos dos personajes. En la versión anterior. Que es más o menos lo mismo. Simplemente que hay algunos personajes que tienen menos barras de vida. Otros más. Otros menos. ¿Sabes? Me parece que el maestro Roshi tenía 11. Y este Picoro tenía también 11 barras de vida. Y Xavier DMZ los ha subido justamente ahora. Ay. Que mala suerte tengo. Yo juraría que sí. Que tenían 11 barras de vida. Pues nada, gente. Complicadete está esto. Los dos al límite, gente. En la media. 14,5. Venga. El cuarto para el equipo de la CPU será normal. Colore uno así. Muy largo. Muy largo. Este personaje me acuerdo que en la anterior ISO de Xavier DMZ tenía 16. Y ahora tiene 18, gente. Como bien he dicho antes. Estoy jugando con la última versión. Es la misma ISO, ¿verdad? Que en los campos anteriores. Pero cambiado un poquito. Y me están perjudicando. Todos los personajes han sido upgradeados. Por así decirlo. Han sido subidos, gente, de nivel. Y este personaje está rotísimo, gente. Está rotísimo. Hemos perdido lo más seguro, ¿eh? Lo más seguro que sí. Venga. Y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal. Colore uno así. Vale. Philip Jeffrey de Futurama. Cuatro barras de vida. Lo más chusta que pueda haber. Pero bueno. Después de ver a este ya... Ufff. Ay. Ay, ay, ay. Pues nada, gente. Si tuviera que puntuar el team de la CPU. El personaje principal lo cuenta. A ver. Catorce barras de vida. Y es muy fuerte. Catorce barras de vida. Pero no es tan fuerte. Porque claro. También hay que contar la potencia que tienen. Por así decirlo. Dieciocho barras de vida. Pero es muy fuerte. Tiene mucha potencia este personaje, gente. Es como si tuviera veinte o veintidós. Desde mi punto de vista. Y este que es un chustash. Bueno, pues yo le daría una nota al team de la CPU. Contando los aleatorios. Sobre todo con este personaje. Que es de lo mejor que hay en esta ISO. De un ocho. Un ocho le doy. Le bajo la nota sobre todo por este. Pero bueno. Ojalá me hubieran dado a este a mí. Ojalá, gente. Ojalá. Pues nada, gente. Un ocho para el team de la CPU. Le damos a fin. Y nada. Vamos a jugar en el infierno. Ya que esta batalla. La batalla principal, por lo menos. Va a ser interesante. Aunque yo creo que Cellboother. Es mucho más fuerte que el mío. No lo he probado, la verdad. Pero me huele mal, gente. Me huele bastante mal. Pero antes de empezar, gente. Traguito de agua. Altísimo trago. Y ahora sí, gente. Sin más preámbulos. Cabezamos. Y nada, gente. Recordad que, como siempre. Abajo en la descripción de este vídeo. Encontraréis el enlace a mi canal secundario. Llamado Gato Mafia. Suscribiros. Y también encontraréis el enlace a mi Instagram. Aparte, gente. Suscribiros a este canal. El canal de JHK189. Si no lo estáis aún. Activar la campanita. Dejar un pedazo de like en este vídeo. Y compartir el vídeo con vuestros amigos. Para que vean lo que es Cellboother. Y el Ultra Pinichester. Que parece un samurai. Vamos. No le quitamos nada casi, tío. No le quitamos casi nada. Pero bueno. Hemos empezado dándole candela, eh. Y eso es bueno. Levántate. Gánchale. Una lástima. De momento no me ha tocado. Eso es bueno. Vamos. ¡No! Maldito, tío. Tío. 40.000. De golpe. No, tío. Otra vez no. Encima este personaje no se cheta, tío. Porque acabo de hacer hace unas horas. Gánchale. Ahí está. Acabo de hacer hace unas horas. El de Ultra Pinich versus Ultra Pinich Ozzaru. 9.680. Y conozco los movimientos de este personaje. Mapía por el pie. Qué raro. La CPU no suele hacer eso. Vamos. Es que no lo movemos. El poder final. Ya verás. 99.000. ¡Dio! Muy largo. ¿Quién me la manda el Carré, ya? Saitama. ¿Qué va a hacer Saitama? El pobre. Encáchale. Y no se deja pillar. Y no se deja pillar. Y no se deja pillar. Qué maligno que es, tío. Pues sí que había diferencia. O sea, el poder final. Otra vez. 99.999. Que en verdad quita más. Quita más porque Saitama tenía 14 barras de vida, si no recuerdo mal. Quita más, gente. Pone eso porque el marcador es lo que tiene. Cuidado. Qué espadero que es, tío. No se pasa la CPU. No, enganchale. Ares. 8.000, tío. Es que tiene altísima defensa encima. Altísima defensa. Madre mía. Willard, qué pesadilla el poder final otra vez, tío. Bueno, como mapea en el suelo no me ha dado tanto, pero... Lo que estaba diciendo, gente. Pone 99.999, pero en verdad quita más. Lo que pasa es que no tiene contador más, gente. Tiene 5 números de contador. Por así decirlo, por así decirlo. De daño, este juego. No puede marcar 100.000. Pero en verdad quita más de... 99.999. Quita más de eso. No se cheta con dos puntos este Ares, tío. Qué triste, gente. Qué triste. Vamos. Vale, con tres sí que se cheta. Engánchale con el poder final. Bien, bien. Hemos quitado más de cuatro cifras, macho. Bueno, perdón. Más de tres cifras. Porque le habíamos quitado como máximo 9.000 y pico. Con los poderes finales, gente, me humilla. Vale, Cell. Con ocho tristes barras de vida en esta ISO. Cellboother, no seas malo que Cell pertenece a ti. Así que deja que te baile. Deja que te baile, Kruken. Ahí está le pillan del aire. Eso es bueno. Engánchale, venga. Le quitará el poder 5.000 o por ahí, ¿no? Y si llega a los 5.000. Dios, qué triste, gente. Qué triste, qué triste. Imposible verle la vida verde a este hombre ya. Tal y como voy con el gameplay, imposible. No sé si pondré la música de Shadow of the Colossus en este gameplay o pondré una música SAT. No tengo ni idea, pero me están haciendo polvo cósmico, gente. Cósmico. Es que quita un montón cuerpo a cuerpo también, tío. No me deja hacer nada, tío. No para de chetarse y bailarme. Imposible. Por Dios. Quiero morir. Engánchale, venga. Ahí está. Dios, 3.840 al Big Bang. Qué tristeza. La bola del rencor, con suerte le quitará 5.000, ¿no? Qué tristeza, gente. A este por lo menos lo puedo transformar, pero ya ves. No me servirá de nada tampoco. No me servirá de nada, venga. No se transformaba, tío. Por el final cubriéndome 16.000, tío. 16.000. Venga. Venga. A ver ahora con dos puntos cuando los tenga, si me puedo transformar en los Zaru. Va a ser que sí, supongo. No puedo. ¿Por qué no puedo transformarme? Injusticia. Injusticia. 55.000. 55.000. Estoy muerto ya, tío. Bueno, contra al menos. La CP última no juega nada mal, ¿eh? No juega nada mal. Buena. ¿Con tres? Con tres, sí. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, Dios? Dios, esta batalla la había expedido muchísimas personas, pero es que es imposible esto, gente. Es imposible. Antes de invocar a Dani a ver, voy a intentarlo de nuevo, gente. Volver a luchar. Voy a intentarlo de nuevo, gente. Esto no puede quedar así. Es que si me hace el poder final ya, con el primer personaje, ya está perdiendo todo. Y después está Goku Super Saiyajin infinito, o sea, es que es de risa, gente. Es de risa. No es el mejor momento tampoco para jugar este gameplay, gente. Estoy recién levantado. Todo se ha dicho también. No sé si habéis notado que tengo la voz como más apagada. Y es por eso. Pero no es excusa, ¿eh, gente? No es excusa, pero tampoco no es el mejor momento para hacer esta batalla, la verdad. Igualmente lo voy a repetir. Yo quiero repetirlo, pero que pesa que es, tío. Igualmente, gente, tranquilos que me estoy levantando, ¿eh? He empezado medio dormido jugando, pero... Me está consumiendo el odio, gente. Me está consumiendo lo que consume el team tóxico, el odio. El poder final ya, tío. Menos mal que va a pillar el suelo. Menos mal, no me dejan paz. No me dejan paz. La CPU se pasa, ¿eh? Está... Y son muy peligrosas, gente. La diferencia es brutal. Vale, bien huido. Bien huido. Que lento carga el Ki encima. Gánchale. Choque. Sí, me gana el choque, tío. Y me lo gana. El poder final. ¡No! ¡Dios! Vale, gente. Lo voy a volver a intentar. Selecciono al personaje. Voy a intentar ponerme lejos. Y hacer un choque de poderes con su poder final. Para así intentar mandando al carré con su propio poder, gente. Yo creo que es de la única forma que se puede ganar este gameplay. Color 1 sí. Vale, le doy rápido. Ah, no. En verdad me saldrían otros aleatorios. Claro. ¡Uy, qué mal! Pensaba que me saldrían los mismos. No me acuerdo quién tenía ahora. Pues nada, gente. Le damos a fin. Y yo con ganarle a él simplemente me contento. Normal. Color 1 sí. A fin. Vamos. Pero este gameplay es imposible, tío. Es imposible. Imposible, imposible. Es que no me acuerdo quién tenía. Tenía Saitama. Tenía Baby. Tenía Cell. ¿Y el otro quién era? Es que me los han matado tan rápido. Ah, sí. Ares de God of War. Sí. Y el team de la CPU. Como no han salido. Tenía Goku Super Saiyan Infinito. Tenía Phillip de Futurama. Y empezamos, tío. Buena. Tenía el Maestro Roshi. Y tenía Picoro. ¿Verdad? Sí. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo ahora. Pero bueno. Lo importante es la batalla principal, gente. Es lo que quiero ganar. ¿Por qué no ganar a Cell Boother? Y no me deja. No me deja en paz. Tiene miedo de luchar sin poder. Es imposible, gente. Es imposible. Mucha gente lo estará pasando bastante bien con este gameplay. Sois algunos malignos. Algunos sois malignos, malignos. Es que no puedo hacer nada. Venga. Vamos. Pesado, tío. Es que a la mínima. Se aprovecha para tirarme un poder. Se aprovecha para tirarme un poder a la mínima. No me deja en paz. No me deja en paz. Vete lejos. No, están muy cerca aún. Ahora puede ser el momento. Tíramelo el poder final. Tíramelo, guapo. Ahí está. Chétate. Tíramelo, tíramelo. No te acerques. No te acerques. No te acerques. Huye. No tengo el ki suficiente para hacer el segundo poder. Es que el poder final va lento. Es un poder lento. O sea, que puedo hacer un choque con él. Ten lo que hay que tener y tírame tu poder final. Tíramelo. Párate. No me sigas. No me sigas, tío. No, qué pesadilla es, tío. Es un pesadilla, gente. Un pesadilla. Engánchale. ¡Oh! Pensaba que se había choque. Injusticia. Injusticia, tío. Injusticia. Bien. El poder final ahora. Qué maligno que es. Qué maligno que es, gente. Qué maligno que es, gente. Se defina al personaje. En verdad le podría haber dado a volver a luchar. Pero bueno. Lo elegimos de nuevo. Así se purifica el gameplay. Por Dios, gente. Quiero hacer algo más. Quiero hacer un choque con él. Con su poder final. A ver si así le puedo hacer polvo. Es de la única manera. O con su segundo poder. A ver si hay suerte. Porque si no... Mal, eh. Mal, pero mal. No, lo siguiente, gente. Lo siguiente. Tírame un poder. Venga. Encima tarda bastante en cargar, tío. Es que es desagradable, eh. Venga. No. ¿Qué dices? El poder mío no sirve. No sirve para hacer choques. Porque son como mini ráfagas, ¿no? No es una ráfaga completa, por así decirlo. Encima todos los poderes que tiene él son de ráfagas, tío. Madre mía, guilardo. Madre mía, guilardo. Tiene un montón de barras de vida. Este personaje tiene 18 barras de vida. Bueno, gente. Dejo el mando encima de la mesa. Y Dani AD, yo te invoco. Te invoco de nuevo. Te invocé hace poco y te vuelvo a invocar. A ver si puedes, o quien quiera, eh, gente. También puede hacer este gameplay. Y no es el gameplay este que yo he estado haciendo. Es el del principio, con mis aleatorios. Yo tenía a Ultra Pinage, como personaje principal. El segundo era Saitama. El tercero era... Ares, de God of War. El cuarto era... Zell. Y el quinto, para mi persona, era... Baby Vegeta. Y el team de la CPU era... A ver si me acuerdo. Zellboother, como segundo Maestro Nochi Poder Sagrado. Como tercero, Picoro, Super Namek God. O Namek Dios, como lo queráis llamar. Como cuarto, Goku Super Saiyajin Infinito. Y como quinto, tenía a Philip de Futurama. Anda, mira, mi memoria ha mejorado un poco. Por lo menos un aplauso por eso. Hashtag aplauso para Senior J. Pues nada, gente. Quien quiera intentar este gameplay, que lo intente. Impusibro. Impusibro. Aunque yo creo que es más sencillo que el de... Stigui vs. Zenosama. Yo creo que sí. Bastante más sencillo. Yo creo que sí con los otros personajes. Podéis hacer un choque de poderes. Con Zellboother se puede dar la ocasión de que ganéis. Yo creo que sí. Lo voy a intentar. Estoy hoy juguetón, gente. Juguetón. Lo voy a intentar. Ya que me acuerdo de los personajes, lo voy a intentar. Con Ultra Pinage no podemos hacer choques, ya que el segundo poder es el único que es de ráfaga. Los otros son de acometida o de persecución. Y no se puede hacer choque con Zellboother. Pero con los otros sí. Puede ocurrir la magia. Vale, el segundo era Saitama. Que está por... ¿Dónde está este hombre? Aquí. Lo voy a intentar por última vez. Total, si me lo mandan al carrer a mi team va a ser un momento. El vídeo no va a ser muy largo tampoco. Vale, el tercero era... Era... Ares. ¿Dónde está Ares? Aquí está. El cuarto era Zell. Aquí. Y el quinto, Baby. Aquí está. Le damos a Finn. Zellboother, normal. Ahí está. El segundo era Maestro Roshi Poder Sagrado. Que está aquí. El tercero está al lado suyo. Al lado del Maestro Roshi. Que está aquí. Pícoro. Dios Namek. El cuarto era Goku Super Saiyajin Infinito. Que está... ¿Dónde está este hombre? Aquí. Y el quinto y último... Philip. Aquí está. Vale, le damos a Finn. Y bueno, voy a volver a intentarlo. Vamos a ver si hay suerte. Y por cierto, como llevo ya un buen rato de vídeo... A ver, lo voy a mirar cuánto llevo. 26 minutos. Directos. Vale, como llevo ya un buen rato... Pues traguito de agua. Que me lo merezco. Venga, vamos. Cada vez, gente, me tomo más los vídeos... Como si fueran directos, en verdad. Llegará un vídeo que ya no... O sea, bueno, o sea, llegará un vídeo, perdón. Llegará un momento... Donde ya no haga vídeos. Voy a hacer solamente directos, gente. A mucha gente le gustaría, eh. Pero no. Youtube es para vídeos. Los directos de vez en cuando. Vale. El primer personaje... Intentaré... Que la batalla esta... Ya que no le puedo ganar... Intentaré hacerle polvo. Y con los otros personajes... Intentaré buscar el choque. A ver si hay suerte... Y podemos hacer que se coma su propio poder. Yo creo que es la única forma de ganar. Igualmente, este gameplay... Como hizo Danny AD... Yo creo que es un gameplay... Donde se puede ganar a Cellboother. Después, cuando salgan los otros... Ya... Mal. Mal, mal, mal. Más que nada, también... Porque es que está... Goku Super Saiyan infinito, gente. Bueno, y pasar de Cellboother... Costará. Porque es que no para de spamear, macho. Que es un pesado. Me va a explotar el PC, gente. El portátil está en crisis. Y más este personaje... Que no se cheta... Como he dicho que no lo transformaría... Pues... Es una lástima, en verdad. Porque en su modo Ozaru... Sí que se chetará más fácilmente, supongo. Pero así no. No se cheta... Con un punto, ni con tres, ni con nada. Con dos... Cargamos un poco de aquí... Y ya está. Pero es una chusta. Gánchale, venga. Se cubre encima. Me lo mata. Vale. Ahora empieza lo interesante. El buscamiento de choques, gente. El buscamiento de choques. Primero, enganchale. Se cubre otra vez. ¿Qué poderes tiene Saitama? No sé si tiene algún poder de ráfaga, eh. Qué pesado, tío. Qué encubierto. Es que no me deja. Si es que le pego, tío. Y como tiene el efecto blindaje... No le puedo hacer nada. Tiene este poder, pero este poder no... No sirve para lo que busco. Y el poder final... Es de acometida, si no recuerdo mal. El de Saitama. No es de ráfaga. O sea, que Saitama tampoco nos sirve para hacer un choque, tío. No nos sirve. Buena contra. Lo que sí que recuerdo... Es que no lo movemos, tío. Lo que sí que recuerdo... Buena pasión. Es que se cheta con... Con dos. Se cheta con dos puntos de habilidad, Saitama. Y se le sube el ki al máximo. Me estoy cubriendo del poder final, ¿eh? Dios. Qué desagradable. Lo veis con dos. Héroe. Engánchale. Poder final. Se acaba de chetar y no le he podido enganchar, tío. Dios mío. No. El poder final. Sufrimiento, gente. Qué sufrimiento. Lo que tiene que soportar aquí. Alguien, macho. Lo que tiene que soportar el señor J. Con este sí. Con este sí. Yo creo que sí. Tírame un poder. A lo lejos. Cobarde. Spamero. Tóxico. Tírame un poder. Celbúcero. Venga, vamos. Segundo poder. Sí, con el segundo poder sí que hay choque. Sí que hay choque. Ahora no tengo ki. Me lo tirará ahora el maligno. Qué maligno que es. Se está preparando. Estamos muy cerca, tío. Tírame un poder a lo lejos, tío. Qué asqueroso que es, tío. Me la ha conectado encima, tío. Poder final. Que no me ha matado, sorprendentemente, ¿no? Está hecho polvo. Me quedarán dos toques o tres, ¿no? ¿Cómo se puede ser tan maligno, tío? Bueno, pues no me ha quitado tanta vida. Tíralo ahora. Pero no te acerques, tío. No se puede huir. Te persigue. Oye, ahora el poder. Eres un cobarde, Celbúcero. Un cobarde, tío. No quiero hacer choques, tío. Vale, el poder... Los poderes de Cel superperfecto. No me acuerdo ni cómo son. Vale, he hecho el primero. Quería hacer el segundo. Que es un Kamehameha, supongo. No, el rayo mortal. El rayo mortal... No sé si nos servirá para hacer un choque, ¿eh? No sé si nos servirá. No para el chetarse, tío. A mí me da igual que se chete, pero... Es que cada vez que se cheta es para hacer el poder final después, tío. La CPU no sabe estar chetada sin tirar poderes, tío. Mira, lo se cheta de nuevo. Madre mía. Vale, de momento se está comportando. Tíramelo desde ahí. Estamos perfectos. ¡Ahí está! Ahí te quería ver, Kruken. Ahí te quería ver yo. ¡Sí! ¡Lo he perdido! ¡No! He perdido el choque, menos si se puede. Y era el poder final, gente. Vale, nos queda este hombre. Nos queda este hombre, tío. Nos queda este hombre. Con su buen diseño, tíramelo desde aquí. Tíramelo, venga. Te estás acercando mucho. ¡Qué mali... Es que... Como tiene el efecto blindaje, tío. Es que... Es que rabia, tío. ¡Qué rabia! ¡Uf! Pues bueno, gente. Ahora sí, ya lo dejo. Dejo el mando encima de la mesa. No sé cuánto llevo de vídeo, pero llevaré bastante rato. Y tampoco no quiero hacer un vídeo muy largo, porque si no, sufro riesgo de perder el vídeo. Ya que el portátil hace lo que puede. Se comporta bien por eso, ¿eh? Le tengo bastante estima. Lo dicho, como he dicho algunas veces, la mejor compra del 2019, sin lugar a dudas, fue este portátil. Con el que grabo siempre, en verdad. Nunca había tenido un portátil y la verdad es que estoy haciendo muchas más cosas con el portátil que con el sobremesa. Pues nada, gente. Ya habéis visto gameplay difícil. Yo no diré que es imposible, como el otro. Porque yo creo que aquí se pueden hacer choques. Y si le ganáis los choques a Cell Boother y a Goku Super Saiyajin Infinito, podéis ganar el gameplay. Yo creo que sí. Pues bueno, lo vuelvo a decir. Dani AD, yo te invoco. Y a quien quiera intentar repasarse este gameplay. Y nada, suerte. Mucha suerte. Solamente diré eso. Me voy a despedir diciendo mucha suerte. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.